Mola, Mola, Moni Monita Hola amigos de Divertilambia Hoy, Andrea y yo, estamos aquí con Moni Monita Porque nos ha dicho que va a venir una amiga a vernos Una amiga suya, ¿verdad? Sí Y quien es Moni Monita, ¿la traemos ya? La traemos Hipo Bueno, pues aquí tenemos a la amiga de Molimonita Que se llama Daisy, es mi gatita juguetona ¿No? Sí Y la vamos a abrir ahora Porque por aquí dice, acércate y jugaré contigo Muevo mis patitas Tiene un plumero, como un plumerito así Para jugar con ella y ella lo sigue Y se levanta, o lo sigue así si lo pones por el suelo Si le das en las patitas creo que se pone de pie Bueno, yo creo que lo mejor es abrirlo, ¿no? Y ver a ver todas las cositas que hace Y jugar con Molimonita Pero antes de abrirla hacemos que quita Molimonita Molimonita, puede estar aquí con nosotros Bueno, sí, te puedes echar por ladito para jugar con tu amiga Y luego ya jugamos contigo también Jugamos las cuatro, ¿vale? Venga, vamos a abrirlo Pues ya hemos sacado a Daisy, ¿no? Daisy se llama así Igual que Molimonita trae un libro de instrucciones Y dice aquí que es para niños mayores de cuatro años Sí, yo tengo cuatro Vale, y aquí también tiene los sensores como Molimonita Pero los tiene A ver, tiene uno aquí, dice Tiene otro en la patita Aquí Lo estoy pulsando Y otro por aquí Por aquí detrás Bueno, Molimonita no traía las pilas incluidas Pero esta sí las trae Vamos a ver las cositas que hace Molimonita Al Molimonita, me va a decir Daisy Vamos a encenderla porque estaba en modo de pruébame La he apagado y ahora le damos a un Mira, Andrea dice aquí Mueve el juguete de la gatita O tu mano cerca de su frente Para hacer que tu gatita levante las patitas delanteras Delante, mueva sus patitas O pistas sonidos de gatita Tienes que mover o esto A ver ¿Qué quiere cogerlo, Andrea? ¿Has visto que quería cogerlo? Que se arrastra Pero no lo abraces ahora que se está moviendo, chiquilla ¿Qué haces, gatita? Pero si ni anda siquiera Mira, es un bebé No sabe andar Oye, bebé mono Daisy ¡Daisy! ¡Ay! ¡Pira, Daisy! ¡Hala, Daisy! ¡Sí! ¡Eres muy buena gatita! ¡Ay! ¿Qué se ha tirado? ¿Quiere coger esto, Andrea? ¡Pero me quiero mover yo! ¡Corre! ¿Se tiene que mover delante? ¡Allí, Daisy! ¡Ah, mira! ¡Pasale la mano! ¡Hala, Daisy! ¡Mira, mira cómo le gusta! ¡Es un juguete y le gusta mucho! ¡Pasale! Dice, mira, aprieta su... Espérate, mira, Andrea Dice que aprieta la patita dos veces ¿Qué es? Y ahora dice, presiona su lomo, mira la que se va a ella, para allá, vamos a dejarla que se va atrás, mira, dice presiona su lomo dos veces para que entre en el modo mimo, para detener el modo mimo aprieta su patito delantera, a ver vamos a ver el modo mimo, ¿estás jugando contigo? Sí, a ver, un tanto mantequilla, un tanto mantequilla, el modo mimo no sé yo cómo es, a ver Andrea vamos a ponerlo en modo mimo, ¿vale? ¿Este es el modo mimo? Mira, este es el modo mimo, no sé, este es el modo mimo, pero si tú haces lo mismo, A ver, hay que hacerlo dos veces Andrea, vamos a intentar poner a este gatito en modo mimo, ¿verdad Andrea? Que es que no somos capaces, es que es una gatita súper mona, es muy mona pero no se pone en modo mimo, no se deja, a ver, gatita, es que si no te estás quieta no te encuentro el botón del modo mimo, este es el modo mimo, ¡ michael, chau, 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 chau! Vamos a darle que nos cae un poquito. Vale. Qué buena es. A ver si quiere jugar. Quiero jugar con ella por fin, mamá. Toma, ponla tú con la gatita. Que es tuya, es tu gatita. Pero no se la quemes tanto así. Hay que la comer. Hácelo por aquí. Ay, que la comer. Rompona. ¿Qué dice Rompona? Es muy mona, le gusta arrastrarse. Es que dice Rompona. Es muy linda. ¿Quieres que llamemos a tu amiga Moni Monita? Sí, sí. Sí. Venga, llámala, corre. Corre. ¿Ha hecho Moni Monita? ¿Ha hecho eso? Sí. ¿Román? ¿Román? Pero no, anda tú. ¿Román? ¿Román? Oye. ¡Ay! Me lo coge. Oye. 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 ¡Vamos, Moni! No te duerma, despierta, Moni. Venga, y tú, canta tú. Eres una gatita supermoda. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Andrea, ¿cuál te gusta más, Moni Monita o la gatita? La gatita. La gatita, a mí yo creo que Moni Monita. Y a mí la gatita. A mí me gusta Moni Monita y a vosotros, ¿cuál os gusta más? Dile, pregústale. A vosotros, ¿cuál os gusta? Nos lo podéis dejar en los comentarios si os gusta más Moni Monita o si os gusta más Desi. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle al me gusta o suscribiros al canal. ¿Vamos a mandar besitos a los amigos? Vale, venga. Bueno, hoy queremos saludar, si me dejan Daisy y Moni Monita, a Isabel Ramos y su hermana Mariana González. Un besito. Mandad un besito. Saludos para María RR. Oye, dejadme. Para Lucía Ortiz, de parte de su prima María Zarza Ortiz. Besitos. Saludos para Mariana Carmona, para Ander Rolanda, Sofía González. Besitos. Besitos. . Un saludo para Madena Gleicé, Alazne Martínez, para Aroa. Besitos. Besitos. ¿Vista gata? Calla un poquito. ¿Roma? ¿Roma? Saludos para Celia, Alfonso Ibáñez, para Catalina Pérez. Besitos. Besos para Soraya Buscidi, para Eva Palestrini y para Gabriela Millán. Muchos besos a todos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. No nos faltéis. Adiós. 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 Qué bonita es muy bonita. Choco, 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 choco. Qué bonita es muy guapa. También la gatita. Qué super bonita. Y ese hombre te lo trae siempre fijo. Siempre fijo. Siempre hija. Es una manera de... Mamá y Mori Morita, papá y yo y Tene, y tú y yo al supe. ¿A qué? Pues que le va a hablar y le va a coger y me reñe. ¡Mamá, mamá! ¿Y? ¿Le asustemos al del supe? Sí, porque es que nos trae piso. Ah, que le vamos a reñar del piso, ¿no? Pues sí, lo vemos, porque es que no va a entrenar. Mira, la gata esta quiere salir y no sabe porque el piso no lo vea quitando. Gata, cállate, ya, cállate, ahora jugamos. Qué pesadita eres. Chica, qué pesadita. Aquí, 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 ya lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!